A las 7.45 juegan Bambú Café Bar y Deportivos Toti. A las 9.30 Fresa Alarmitas enfrenta Aguas Claras. Ferre Center y Los Canes juegan a las 11.15. El encuentro de la 1 de la tarde, El Cabrero y Los Profesionales. A las 2.45 Empaste, Geie y Ladrillera Ocaña. Y a las 4.30 Expo juega con Credillá.